bueno safo más rato tengo que levantarme temprano nos vemos chicos chiques y chiques gracias free y cuídate espero que subas un videito lo veremos lo veremos tamañoso ahora nos toca terrible cómo se siente burlarte de alguien no pensé que se sentía tan bien pero mal al mismo tiempo se llama bullying amigo eso se llama bullying no seas no es no se hace el bullying no se hace el bullying a ver 1,2,3,4,5 vamos rompemos acá, rompemos acá rompemos acá rompemos acá vamos, vamos, lo tenemos, lo tenemos, rapidísimo listo listo no te creo, en serio no te creo que no he llegado en nada ahora sí ana 2,26 listo 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 ahhh sentí que me morí listo ahora ya está digamos donde crashita tomañoso facilita, pavo, facilita creo que lo hacemos en un minuto, ¿no? que así sienten esas personas que me molestaban no lo quiero seguir siendo terrible no, no te sientas mal ay, casi me muero no vamos 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 Network through cile ís un machuista no, no, no shy escucho en elראizar cho label en su no te aceleras no te aceleras solo da vuelta, gira, gira vamos por aquí por acá, por acá es más fácil por acá es más fácil por aquí es más fácil vamos por acá, saltamos esquivamos, esquivo, esquivo regresamos eso ya está, pero siempre hay que revisar la cólera es que a veces se raya y explota cuidado cuidado, sube, salta salta, rompe cae el panzazo acá listo vamos tranquilito 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 estamos listo, uno blanquito uno blanquito no somos racistas pero importa queremos blanquitos queremos blanquitos no hay nada más por acá no hay nada más por aquí esquiva las TNT rojas al igual que yo esquive sus mentiras de ella ¿de quién, madarita? ¿de quién le quedaste las mentiras? listo ay, justo le dio a eso ya estamos ya estamos es que no debo hacerlo tan rápido debo hacerlo con calma mira, ahí tengo tiempo eso, ahora acá es donde no tengo tiempo pero ya sé dónde hacerlo listo ya les dije que sabía dónde hacerlo ahora hay que tener mucho cuidadiche cuidadiche acá cuidadito saltamos 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 asesinos ya no hay nada vamos a ir para allá un poquito despacito ah ya no listo casi me muero ya ya un poquito cuidadito acá por favor por favor no no te caigas por favor oye acá 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 se cae todo ¿no? ahora pasa por lo más difícil después todo confiado pierde en lo más fácil crea auto sí la verdad que sí ¿dónde está eso lo logré el sonido el sonido está bien el sonido está bien a ver un ratito cuidado no te mueras no te mueras no te mueras voy a ver algo creo que el sonido no está bien ya cuidado blanquito vamos a poner blanquito tengo que saltar hacia arriba todavía y lo malo que viene lo que desvaladizo no se escucha bien no puedo llegar al otro lado ¿por qué? no puedo llegar no hay donde pisar bueno acá es donde tengo que tener mucho cuidado pero ahí hay cajas ¿no? entonces no puedo venir por acá todavía no puedo venir por acá todavía tengo que ir a mi del lado por el otro lado con calma con calma acá hay una cajita ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio no le doy? me voy a desesperar y me voy a morir ¿no? a ver a ver acá a ver acá por fin por fin y ahora tengo que ir hacia allá y hacia acá cuidado no quiero regresar 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 ya la tenemos por favor no cometas uy casi cometo casi cometo una tontería ya Casi cometemos una tontería y nos caemos. Vamos. Vamos. La malogré. No, no la malogré. No la malogré. No la malogré. No la malogramos. No la malogramos. No, no la malogramos. Si se puede. Si se puede. Si se puede. La salvamos. La salvamos. La salvamos. La salvamos. Sara. No me cree porque cuando pierdes reinicias el nivel. Lo que pasa es que quiero conseguir todo. Quiero conseguir la reliquia insanamente perfecta. Para la reliquia insanamente perfecta solo se consigue cuando la pasas en la primera vida. La pasas en la primera vida. Con una sola vida. Y consigues todas las cajas sin morir. Entonces te dan la reliquia insanamente perfecta que es una mascarita con calavera. Mira. Es la que vas a ver ahorita. Lo logramos. Si. 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 Muchas gracias aficion. Este para vosotros. Si. Esa es la reliquia insanamente perfecta. Esa es la reliquia insanamente perfecta.